¿Ah? ¡Ja, ja, 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 ja! Hola amigos, soy el Gatotón y hoy voy a montar una fiesta en mi casa. Va a venir el Pato Dark y juntos vamos a cantar la macarena. ¡Lo vamos a pasar genial! Como veis, me he puesto guapísimo. ¿Os gusta mi colgata verde? Y además de eso, tengo mi traje de caramelo. ¡Es guapísimo! ¡Me encanta! ¡Guapísima, guapísima! ¡Es guapísima, guapísima! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Macarena, 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 Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Y la jura de bandera del muchacho, se ha ido con los amigos. Macarena, 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 que te pasan los veranos en Marbella. Te gustaría vivir en Nueva York. Y le gana un novio nuevo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Macarena, 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 Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Y la jura de bandera del muchacho, se ha ido con los amigos. Macarena, Macarena, Macarena Que te pasan los veranos en Mabella Te gustaría vivir en Nueva York Y lígalo, náblalo Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Eh Macarena Macarena, Macarena, Macarena Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría Macarena Eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y la jura de bandera de Muchacho ¡Se agio con los amigos! Macarena, Macarena, Macarena Que te pasas los veranos en Marbella Te gustaría vivir en Nueva York Y legal un novio nuevo Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y la jura de bandera de muchacho Se ha ido con los amigos Macarena, Macarena, Macarena Que te pasan los veranos en Marbella Te gustaría vivir en Nueva York Y le daré un novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Macarena Macarena, Macarena, Macarena Macarena, Macarena Espero que te haya gustado mucho la fiesta que he montado Con la canción de Macarena Y si es así no olvides dejar un like y suscríbete al canal Y ya sabes que los niños y los gatitos Nos vamos a la cama Es hora de descansar amigos Os mando un besito de este lindo gatito Yo, ya sabes que la canción de Macarena